No tengo la pretensión de orbear Esa mujer A pesar de su traición la quiero Y ella ha de ser dueña de mi corazón Imposible es que me pida Imposible es que yo haré Pues deja gran valería Que yo no me quejaré Aunque me cueste la vía Voy por un camino estrecio Arrastrando mi dolor Llevo el corazón desecho Y solo vi ver mi tensión El recuerdo Y solo vi ver mi corazón Y solo vi ver mi corazón Y solo vi ver mi corazón